CULPRIT Baby tranquila que si me muero Eso no fue un accidente Antes que me desplomo Me doy yo uno en la frente Pero estamos frio polo Con nadie hago coro Baby yo ando con mis biche O si no yo ando solo No es por tanto el niche Que ahora no creo en un bobo Tu mujer tiene fetiche Cabrón y ni me la cojo Siempre te la miro a los ojos No tengo ni que tocarle Ese totito se lo mojo Barito eres una diablona Tú lo tienes a tu antojo Pero yo soy exclusivo No como todos estos flojos Todos los totos quieren fotos Vivimos de los kilos y los topos Yo no voy a bajarle Tú eres loco Por las notas no los noto Todas las baby quieren ser copiloto Tú eres loca mami Dame ese toto Si me chinga rico yo te lo compro Y si te mandaron a setear me dile a ese cabrón qué Yo valgo cien kilos Yo valgo cien kilos Tú eres un pupilo Tú eres un pupilo Pa' matar a un jefe primero tienes que ser mi amigo Y los que me rodean son mi sangre Los demás to' son enemigos No meterle así hija puta hay que estar vivo Cabrón yo soy la cabra Cabrón yo soy el chivo El día que me mare en tu cuerpo revivo Estamos protegido por la divina palabra Yo estoy bendecido Metiendo papeles en la caleta Pa' cuando a la vuelta esté más seca Pero no me salgo de la yeca Hasta que yo no me pegue yo no te dejo quieta Metiendo papeles en la caleta Pa' cuando a la vuelta esté más seca Pero no me salgo de la yeca Claudi Game la venga los jefes Todos los toto quieren fotos Vivimos de los kilos y los topo Yo no voy a bajarle, tú eres loco Yeah Por la nota no los noto Toa la baby quieren ser copiloto Tú eres loca mami Dame ese toto Si me chinga rico yo te lo compro Y si me estás sediando en verdad, tú eres loca Yeah, Cloudy Gang, la venga de los F Nosotros nomás salimos los días lluviosos Ey, dime viejo cool pri, esta pina de music Ey, Teresa andana na 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 Yeah, nosotros somos los próximos Nosotros siempre vamos después de los que estén Yeah, Easy, los ambos Yeah, tú sabes quién es Cuando escuchas el chill Ey Hey, chau, 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 chau you ¡Suscríbete al canal!